bueno como yo les comentaba entonces podemos pintar como la pintura es flat se puede pintar en cualquier sentido entonces por ejemplo ya pintando yo yo puedo pintar así o puedo hacer el sentido que yo quiera tomar el sentido que yo quiera si yo quiero pintar así como me quede más como si quiero así también me va a quedar bien no va a pasar nada no se va a ver el sentido de la del rodillo por lo que esta pintura como les comentaba es es flat entonces podemos pintar y el techo es un poquito complicado entonces podemos pintar tratemos de pintar entre hacer las líneas o los trazos más largos para que no rindan pero era una manera de explicarles como que con una pintura flat no importa el sentido del rodillo o para donde pintemos siempre va a quedar bien así que bueno voy a pintar el techo y cuando termine les contaré cómo quedó bueno hasta este momento si te está gustando el vídeo por favor dale like suscríbete a mi canal y verás consejos importantes bueno sigamos bueno ya terminé de pintar el techo se terminó pintar el techo se terminó el techo ahora vamos a empezar con las paredes que ese es el segundo paso se llama chac line chac line chac es tiza y eso es una línea de tiza entonces vamos a utilizarlo y vamos a usarlo con este esta es como un polvito entonces vamos a introducirlo acá y vamos a medirlo de esa manera entonces como vamos a hacer entonces lo primero que voy a hacer es que yo ya más o menos tengo la medida y voy a voy a medirlo entonces tomo dos alfileres voy a tomar como un chinche o una puntillita pequeña tomamos la medida que vamos a tomar en este caso son voy a tomar seis pies y cinco octavos y lo marco tengo el otro voy para el otro lado y hago lo mismo 5 y 5 y 5 octavos aquí estamos listo ok ya teniendo nuestros dos medios entonces procedo a usarla este aparatico entonces lo que hago es que le pongo el alfiler lo introduzco en un huequito que hay acá y lo afirmo contra la pared obviamente recuerden que esto tiene que estar derechito entonces ponerlo lo más derecho que se pueda y pongo los dos de esa acá voy para el otro lado voy para el otro lado aquí lo tengo y lo voy a dejar caer porque voy a medir y una vez ya tenga marcados los dos puntos lo que voy a hacer es bueno es así como me queda marcada la línea voy a hacer todo alrededor alrededor de todas las paredes y ya me queda marcar la línea para poder empezar mi para poder empezar mi para poder empezar el proyecto ya nos vemos ya nos vemos ya nos vemos Gracias. 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 Y bueno amigos, finalmente terminé mi proyecto de pintura. Les voy a mostrar como quedó. Espero que les guste. Esta es la pintura del techo. Bueno, tiene algunos retoques, pero no fueron ellos realmente. Lo mío fue aquí. Y aquí fue donde pusimos los switches. La línea del garaje quedó súper bien. Súper chévere. Y como vemos totalmente, el garaje cambió. Cambió en su totalidad la manera de verse. Como les había comentado. Las líneas. Como mostré en el video. Y, obviamente, los arreglos que se hicieron y cómo se pasó el cable. Eso que está ahí no lo hice yo. Pero, porque ustedes se dieron cuenta que ahí no fue. Fue más adelantico. Fue allá, allá lo que yo hice. Eso fue lo que yo arreglé. Y, pues, obviamente, el garaje no necesita tanta presentación. Aunque a mí me gusta. Se ve muy chévere. Pero, pues, lo importante era que se viera bonito y retocar toda la pared. Y, bien, amigos. Recuerden, si les gustó mi video. Denle like, por favor. Eso me ayudaría mucho a que otras personas vieran este trabajo. Y para mi canal también. Y, por favor, suscríbete. Suscríbete si te gusta recibir notificaciones. Si te gusta recibir cosas chéveres. Y cosas interesantes para hacer. Y cómo hacer las cosas en la casa por uno mismo. Sin tener que pagarle a nadie. Pues, suscríbete a mi canal. Y te veo en la próxima. Gracias. Chao.